Buenos días, hoy es domingo 21 de abril del 2024. Chicos y chicas, espero que todos hayan tenido un excelente, excelente fin de semana, porque ya está el fin de semana por concluir. Y con eso empezamos hoy un en vivo, porque ayer me di cuenta que había un torneo. Normalmente el torneo que ocurre cada fin de semana. Pero lo curioso es que este torneo, pues está dentro de... Ese torneo se encuentra dentro de Battle Royale y... Eso pasa, es un blitz que te manda a Isolated. Y de hecho está fuerte, ahí lo estaba jugando, se va muy rápido. Ese blitz se va muy rápido, así que está entretenido. De aquí a que regresan al juego, al que atrás. Esto está muy entretenido. Ahora, por otro lado chicos, vamos a hablar hoy, preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta con cómo ser un streamer, cómo, qué equipo ocupas, o cómo puedes iniciar, o qué juego, qué juego estaría padre jugarlo. Chicos, hoy les contestaré sus preguntas y les trataré de dar una respuesta a todos aquellos que vengan al streamer de ahora. O a los que me dejen sus preguntas en los comentarios después de este en vivo, ¿va? Entonces, algo que les voy a recalcar... Que... Recomiendo... That's lo que hace este en vivo... ...e erzähle a estar ahora. Que... Ahíưng lo ketó aún así, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Ahora, ahora... A ver. Vamos a jugar un rato y a ver quién tiene una pregunta y les daré una respuesta. Está dando de escoger el idioma de México. Vamos a jugar una partida. Y luego tocamos el tema nuevamente. A ver si alguien anda por aquí. Se quieren unir. Casi no hay gente. Todo el mundo está ocupado. Sale corrando. Casi no hay gente. 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 Aquí está saliendo el pinche de Chilango. No hay gente. ¡Suscríbete al canal! 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 Me dejaron solo Fue prácticamente solo Esto, esto fue mi culpa Eh, le hubiera agarado al otro sniper ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Just a revivin' his teammate ¡Aaahhh! No way Succa dude ¡Suscríbete! ¡Paz! ¡Suscríbete! ¡Hasta es la de la cajda Puedes hacer este... Oh, bueno. Buena, buena. Y no me hace pistola, a ver. Difícil. Estas partidas están... Pero me anda chicos, la verdad. Tremendos. Claro, me va a dar puntos. Me va a dar unos puntos. Es que... Difícil, eh. Qué difícil, eh. Ay, qué cosas. Si no me hubieran dejado cuando estaba enfrentándome a ese equipo, otra historia hubiera sido. Pero como me abandonaron, cada quien andaba, uno andaba por un lado y otros dos andaban por el otro, pues... No íbamos juntos. Y ese equipo se defendió bien. La verdad se defendió bien. A ver, vamos a ver. Está jugando Battle Royale Squad. Ay, qué rico cafecito. ¿Verdad? Muy, muy rico el cafecito. ¿Habría algo aquí? Que no sé qué es, eh. No sé, pero... ¿Abrí algo? ¿Abrí una pantalla, Fred? No sé qué es esto. No sé qué es esto. Sí, no sé qué es esto. No sé qué es esto. ¡Es hora para la misión! ¡Está listo! ¡Abrí algo así! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya entendí! ¡Era de con! ¡Y ya está! ¡Aquí ellos ya se ponen por otro lado! ¡Este con suponía! ¡Ah! ¡Yo lo traía sin saber! ¡Este con suponía! ¡Este con suponía! No, no hay armas aquí. ¡Este con armas! ¡Este con suponía! 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 ¡Suscríbete! ¡También, compañero! ¡Estaténban! ¡Histos! ¡Este! ¡Ah, huevo! ¿Qué es eso? La que quiero ¿Algo me está diciendo? No sé, pero algo me alentó Algo me dijo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? The enemy is there The safe zone is collapsing Cluster strike incoming Target locked El enemigo está ahí. El enemigo está ahí. Está un poquito laviado. Ahí está. Ahí está. Aquí vamos. Pero no es así. Vamos a ver si está cortita. El enemigo está ahí. Seguimos. Hay que disparar. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Correr. Hola, bro. ¿Cómo estás? Saludos, amigo. ¿Qué dice? Gato anda jugando Blitz ahorita. Pero como es temprano, lo más seguro es que no sabe que estoy en vivo. No. El enemigo está encontrado. No. 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 Quiero al equipo aquí. no ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué queda un botzito nomás? ¡Ah! ¡Qué cosas! ¿Por qué me interesa que no llega? ¡El enemigo está dejando! ¡Oh, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Van por él? Buena Dios, Dios ¿Qué onda? ¿Qué onda onda? ¿Cómo estás? ¡Saludos! Chicos, déjenme voy Creo que ya salieron unas flautitas que puse Adelante Domingo Adelante Domingo ¿Van 0 kills? ¿Yo? Creo que sí, ¿no? O no Sí, era 0 kills Gané con 0 kills Estuvo buena O sea O sea, me sentí como como si fuera un jugador profesional y... y me llevé 0 kills Esa arma yo ya la tengo Esa arma yo ya la tengo Ah no, se parece mucho a una que tengo Esta Bright Knight ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo con tu bollo? A ver Vamos a expectar a... a los compadritos Ahorita regreso Ahorita regreso Ahorita regreso a los compadritos y... Un Like Ahorita regreso Qualquer La Baila Gracias. Airdrop incoming. The revived flight will arrive in one minute. Airdrop has been delivered. Airdrop. 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 ¡Gracias! 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 ¿A quién le pita? ¿Que se pure o qué? Están peleando contra de verdad, eh Airdrop incoming Airdrop has been delivered ¿A quién le pita? ¿A quién le pita? ¿A quién le pita? ¿A quién le pita? ¿Cómo lo comparto? ¿A quién le pita? Los envivos de YouTube Los voy a compartir a Pinterest Voy a compartir a Reddit ¿A quién le pita? ¿A dónde está el mío? ¿A quién le pita? 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 Listo El problema es Voy a publicar pero en mi página ¿Vale? ¿Fuck? ¿O se lo intentan? ¿Pero bueno? ¿En el cuadro? No, eso no quería Es el otro Eso era lo que quería ¿해�a? ¿En el cuadro? ¿ cutestamento? Ok, perfecto Ok, ya terminaron La pregunta es, ¿me invitarán? ¿Me invitarán? No creo No creo porque están, mira, están matchmaking, ¿viste? Ya están pegando la machine al torneo Ya está, está cañón ¿Está cañón? ¿Vale, aparte traen aquí, por favor? Enverso, bro Enverso, ¿verdad? Enverso, ¿verdad? Enverso, ¿verdad? Ya, very dirty, my friend ¿Qué, cómo? Estaba comiendo Flautas Flautas de pollo Flautas de pollo I'm the new dump leader Time for the mission Get ready Más allá Coming, Ir쓰 Más allá Chéumba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué aviento eso, pero bueno. Pichis, mándame, 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 pichis. Pichis, mándame rápido, pichis. Bueno, lo mató el Diego, es bueno. Se echó a los dos. Ahí se quedó en su charco de juego. No, 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 lo van a matar. Viste la upopa de upo, güey. ¿Cómo caer? Es que me voy a llevarnos para el otro. Venga, hay que cambiar de arma, ¿viste? Pichis, hijo de su madre, que hay otro güey. Pichis, vea, ayúdalo, güey, no un chingues, güey. Está peleando contra uno y perra. No, 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 no. No, 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 no. Pichis, ayúdame, güey. Pichis, pichis. Pichis, pichis. Pichis, pichis. Pichis, pichis. 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 Te quedas abajo, güey. Me has de ayudarme, güey. Tengo pistola. Trae una pistola yo. Me mataron, güey. Dios mío. Siempre hay que jugar en equipo. Qué huevos, güey. Tengo que levantar mi etiqueta. Estaría padre que pudieras dar las etiquetas, ¿no te imaginas? Estoy como que, hola, leíte va. Scamme, rápido, güey. Gracias, gracias. No te levanto, pichis. Espérame. Sí, güey. No hay carros, güey. No hay carros, güey. No sales, pichis. No sales. No sé, güey. No hay carro. Tenemos que irnos. Allá hay un carro a lo lejos, güey. Es que más bien una camioneta, güey. Sí, pero es que... ¿Qué habilidad lleva? Lleva una habilidad que no le sirve realmente, güey. Vete tú, Diego. Vete, 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 vete. Vete, Diego. Vete, vete. Güey. Me quiero levantar, güey. No, 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 no. Se va a morir, se va a morir, se va a morir. Ah, que se suba, que se suba. No, güey. Súbete, güey, súbete. Manejalo, güey, manejalo. Mata mano, güey, manejalo, güey. Vamos a salirnos. Estoy a curar. No veo nada, güey. No veo nada, güey. No veo nada, güey. Tu enemigo ha sido, güey. No veo nada, güey. No veo nada, güey. Qué perros, güey. Qué perros nos llegaron, güey. Qué bueno. Güey, le metí como tres escopetazos, güey. No se cayó. Le metí como tres escopetazos, güey. No se cayó, güey. No, es verdad. Qué chido juega Diego, güey. Juega muy bien Diego. Hoy está bonito este carro. No, no. No, no hay invitación, güey. Se me se puede. No está. Mucho pichis. Sí, güey. Pero quiero que Diego se fue a jugar. Ah, mira. Ahorita la Diego, güey. Bueno. A ver, ¿qué alguien más quiere jugar? No sé, güey. Imperium. No sé. No sé, lo invito, güey. No sé, la verdad. No sé, güey. No sé, la verdad. No sé. No sé. Hey, Ozuki-kun, saludos. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, mi amigo. Gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Como hay gente, ¿eh? Mucha gente. Gracias, Gamer Kaku. Saludos, gracias. Sí, va. Gamer Kaku. No, no, no. Hablo español, inglés, amigo. ¿Te imaginas? Todo en inglés. De hecho, cuando empecé a hacer stream, se hablaba puro inglés. Y ya después me aburrí, yo empecé a hablar español. A ver, ¿quién lleva al líder? Diego. Aquí seguimos, Diego. Aquí viene gente. Viene chingada gente. First blood. The revived flight will arrive in one minute. Tienes que hacer uno niña, ¿qué tal, querinte? No, no, no. No, no. Oh, vaya bien. Oye, no podía disparar, ¿eh? No sé qué onda con mi teclado Me estaba fallando el botón, el mouse, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Te volviste acá? Dices, ayer me volví a descargar el colt solo que puedo zapar el royal Está divertido, la verdad Puede ser que no está divertido el juego Está padre No juego porque me divierto, la verdad No me aburre Si me aburro, me pongo a jugar este Me pongo a jugar otra cosa Me pongo a jugar multijugador o algo así Un besito está bravo ¿Qué es este? ¿Estás culero? Un poquito lento, ¿eh? Un poquito lento Don't shoot me ¿Qué le falta? Julián le falta placa y... Le falta placa, pichis No se ponen placas, ¿verdad? Un güey que se llama Juanito Sack, ¿verdad? Se me ponen placas, ¿verdad? Engaging the enemies 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 The enemy is there The revive flight will arrive The revive flight will arrive The air drop is coming ¿Qué habilidad traigo? The enemy is frequently Detectada L Grandma Le等 Seleger Vejo Vejo Striped Th Anybody ten ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¡No veo! ¿Cómo es que salió? ¡Suscríbete! 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 un machín, ¿eh? Ay, Dios mío, qué rico. Qué rica partida, ¿eh? Pichis, cero kills. Pichis, es un buen trabajo. Damn, my good. Oh, ese carrito se mira padre, ¿eh? ¿Qué será? Ah, es un RC. Es el que... para multijugador. A ver, lo invito a ver si... quiere entrar. Julián, ¿eh? Sí, voy a jugar a otro. O sea, lo invité. Ahí está. Vámonos. Va, gracias. Gracias por seguirme. Que tengas un excelente domingo. Chao. 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 Uy, que frío Ah, no, chicas, tengo frío, no sé por qué Yo veo frío, eh A ver, como que nadie lleva torreta, yo la voy a poner por si acaso, eh Atlus welcomes you to new video Let's go Oh, no, 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 no me puede ¿Aquí me vas cayó, Mario? No, 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 no No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Ya acá hay gente o no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un dos, un dos! Juntos Vamos Pichis Tienes que ponerte placa, amigo No chocan Pichis no se pone placa Nada más una sirve a mí No creo que sea un burro No mames, güey No mames, güey, me reventó, güey Qué miedo con Y traía eco, güey Traía una eco, güey, también, güey Ala, la Stryker regana la eco, güey Bueno, Diego, bueno, bueno, bueno Gracias, gracias Airdrop has been delivered See you now Only two teams left Getting close to victory The safe zone is collapsing The revived flight will arrive in one minute Let's go Yeah, sir Let's go Yeah, let's go See you now ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estará? Un rato más a mí me llamo y me paso a retirar Oh no, me tiro una fiesta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bájate! ¡Bájate! Traviesa ¡Bájate! 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 ¿A qué hora nos vamos a ir? Es la 11.26 ¿A la 1? Ok, a media hora me cambio Una partida chicos, que buena partida Volvemos a antenas ¿Tú han estado ganando todas las partidas hoy o qué? Estoy mirando que está jugando con Miguel Tomaron mi perfume a la verga ¿Qué perfume era güey? Lo acababa de pompar Era un 370 Ah, pusieron blitz en el torneo Sí, es blitz Está curado el blitz ¿Una botella negra o no? Oye, a mí no había una botella de tecate Es lo que quiero, una botella de tecate bien fría O una Pacífico ¿Te escuchas hablar? Sí, sí te escucho hablar No me escucho hablar Sí, estaban hablando ahorita Pero ya dejaron de hablar Ya dejaron de hablar Andan con sus perfumitos de mujer Siete machos La tuya bebé, la tuya Perfume siete machos Es doradito dice ¿Que le encanta el doradito? No, no creo No, sí El blitz está bueno, eh Está difícil el blitz Anoche lo calé Porque no me había dado cuenta Está rico ¿Qué onda papi? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Qué onda? Yo tengo que ir a limpiar Algo que me dejaron mis gatos ahí Un premio. Vienen chingos de gente, ¿eh? Ya no abrió el mapa, ¿qué onda? Qué cura esto, ¿eh? Está malo, ¿eh? Tu equipo ha sido matado. Llegué el cabello para volver a la batalla. En el primer flujo. ¡Que nada te falte! ¡Ay, culito! ¡Estás escondido! ¡Mátalo a la verga, hijo de su puta madre! ¡Mátalo a la verga por campero! ¡Mátalo a la verga! ¡Venga a su madre, puto! ¡Ese no es, güey! ¡Aaah! ¡Ese es! ¡Mainchie, campero! ¡Vale, verga, campero! ¡Qué chingad tu madre, pudiero! Los 56 008 008 008 008 009 008 009 009 009 Tu límite regresará a la batalla cuando el próximo flight de revive ¡Tu límite va en el flight de revive! El aeropuerto está llegando Ay, Dios mío, qué cosas Ya me dice campero No me estoy curando Ay, no No, no ¿Qué estás haciendo allá, gato? ¿Qué estás haciendo allá, pues? ¿Ya te dejó el mapa o qué? No, no, no No, no, no Aquí en este blitz hay que estar juntos Si no te revientan el Aquellito Nosotros vamos por el Paisano Váyanse juntos ustedes Yo me voy en la aeromoto No, este blitz está bueno, eh Casi no hay bots en el blitz En este, es lo único que me di cuenta No, no, chicos No, no, no No, ni en el estado No, vete cuidado Escuberlas, cuéllanos, cuéllanos Cúbeme, ¡cuéllanos, cuéllanos! ¡Cuéllanos, cuéllanos! No... Haría más tiempo para tus etiquetas. ¿Qué es lo que va a hacer? Chico las. Chico las. Chico las. Chico las. Chico las. Los últimos 3 o 4 blitzes los gané Pero es que si hay que quedarse juntos Vamos a la caja de armas No se le chingan Vamos vamos Voy a quedar un poquito atrás Ay no De hecho hasta las pistolitas pegan duro El revivio llegará en un minuto Los enemigos están ahí 5 kilómetros Cuidado, nos están disparando. ¿Cómo más? Me salvé, güey. Ah, su madre. Están todos separados, chico. Chicos, este juego se juega juntos, ¿eh? Este Blitz. Vamos para que sepan. Este no es como otros Blitz. Aquí tienes que estar juntos. Lo más que puedas. ¿Cómo que más pequeñito el mapa? Estaba chiquito el mapa, güey. Es el problema. Se pone muy intenso, güey. Quémalos, 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 güey. No la pienses, güey. Gracias, gracias, gracias. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada si te tiran, ¿eh? Caemos, caemos todos juntos, ¿eh? We're going to go all together. Uy, cómo has aguantado, ¿eh? Ok. Gracias, 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 güey. La banda la llena, ahorita caemos, Daniel. Usa tu dardo, güey. Me caigo, güey. Hay gente aquí donde estoy, ¿eh? Y tienen armas y todo. Puta mano, vienen hacia mí, güey. Ocupo algo de apoyo, ¿eh? Puta mano, no, se canceló, güey. Me chocó cuando se cancela, güey. Ay, ya, ya, no. Es que se quedó muy atrás, güey. Aquí tienes que estar, aquí tienes que jugar junto. Puta mano, me la derro. Ya me vieron. Ya de la madre. Vienen hacia mí. Yo no tengo armas, güey. Es que aquí, este, 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 como les digo, este se juega juntos, pues. Aquí no puedes. Te quiero que me asome el güey. Madre, me asome el güey. Espérenle, espérenle, espérenle. 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 Espérenle, espérenle, espérenle. 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 No avanza No puedo hacer nada, güey Buena, buena, buena Buena Ay, no mames Como la ganamos, eh Estuvo buena esta Estuvo intenso, güey Chinga, güey Ay, Dios mío Uff Opa, qué rico Qué rica partida No, a ver, 67 puntos ¿Qué te pareció este Blitz? ¿Está bueno, eh? Bueno, en reemplazo al Alcatraz Le doy un 50% Al Alcatraz no le van a ganar Pero está bueno, güey La verdad Que va a ganar Estuvo la sincera Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Los que nos emocionamos fueron los del principio, los que ganamos Bien bien tóxicos de plano ¡Ese güey! ¿Qué es eso? No entiendo nada Dice, sí tiene sentido Ya que sin tantas entradas es menos probable Que si no hay por dentro cuando se moje Tiene sentido ahí Ahí tiene sentido Es verdad, en realidad sí tiene sentido Porque tú te pones a pensar y dices tú Claro, cuanto menos Claro, cuanto menos entradas Tenga el móvil en sí Pues menos posibilidades De que se te meta agua dentro del móvil Pero también os digo, claro Normalmente a día de hoy los móviles Supuestamente esos móviles Debajo del agua y supuestamente No pasa nada Antes no, yo cuando era pequeño Cuando tenía 15 años y tenía móvil Como se te envescar Bueno, bueno Si te das, te estoy pensando Un abrazo, gracias Gracias, menor Que ver que haces muy bien, vida mía Dice, ¿qué para hacer hoy? Ya cuando moramos ahí Y ahorita que nos vayamos ahí Que estoy aflicioso, eh ¿Quieres contestar? Gato Ah, yo sí que viene No me va a salir nada Te fue la voz, eh No te escucho nada No sé Estoy pensando que voy a pegarle mejor a los fines de semana Va para arriba, cuidado No hay alguien aquí arriba de mi No, me ganó, güey Puta mano, me reventó, güey, con la H-Brave Está bravo esta H-Brave Puta mano, güey Estamos juntos, de hecho Vamos en la plataforma, güey El que me mató fue un sombrerudo, eh Cuidado Ese es otro Buena El sombrerudo fue el que me mató Demo López El chico Ay, cabrón Fui, eh, tu compañero Belguenos Está aquí en partido ¿Qué? El chico que está jugando contigo Ah, ok Belguenos La verdad que me preocuparía Es uno que está jugando conmigo hace rato Me juega muy bien Se llama Juliano Le mandé solicitud Pero no me lo ha aceptado todavía Me voy como unas tres partidas con él Fue muy bien Los chico que se quedó ¿Qué? Me voy a dejarlo ¿Qué? 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 La nueva arma está muy buena De nuevo Su fusil Me gusta Hay alguien allá Hay alguien con fuego, cuidado Hay varios Puta mano Puta mano No Puta mano No, no me puedes deslizar Puta mano Mira el wey del follito Si, es que es un equipo Buena, buena Nilson Quedan dos mas eh, cuidado No Están hacia mi, en la etiqueta hay uno que las hay No Son dos, Nilson, cuidado No 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 A ver vosotros, pero bueno. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué me hablaste de pecaniste o qué? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Dónde está Nilsson? Daniel, ve y pegateles, Daniel. Puta madre, vamos a ver. Nilsson, está acá. Cuando se们an, estoy muy bajado. Cuidado, cuidado, cuidado Hay que ir detrás, ¿no? Cuidado ustedes, ¿eh? Ah, ese es su compañero, el del antiguo partido Se acabó, bueno, chicos Qué buena la partida, ¿eh? Oye, caí y ganaron, qué cosas Qué cosas, ¿eh? Hay chance a poner una partida más antes de que me... Me desconecte porque tengo que ir a una fiesta Este cumpleaños, ¿eh? Bueno, chicos, que tengan unas partidas, yo procedo a retirarme Va, 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 excelente tarde Vamos, Nilson, yo tengo chance de una partida más Vámonos Vamos a invitar a alguien de... Del público Demonexius Muy bajo el... Vale Maybe shot Uno más, uno más, ocupamos uno más Para el turnero A ver, Andrés No sé si Kev quiera jugar, a ver, Kev Si no nos vamos, aún no sé si a ver qué nos toca A ver qué nos da ahora ¿Cuántos puntos tengo? Ni me fijé cuántos puntos tenía de... ¿Cuántos puntos tengo? ¿No sé? Ah, chicos Unos Vale ... ... ... Hey, Sir, Sir, would you like to talk about our Lord and Savior? Don't run from the Lord we got a special message for you sir we got a special message about our savior jesus christ would you like to hear it today all right yeah sit back and relax um just wanted to let you know that jesus loves you man um you probably won't win this game but he loves you anyway so just wanted to let you know that you're still a good person you're still a good person yeah can you sit back i'm not done with my story amen brother amen let's go amen thank you thank you thank you for listening to the lord man you 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 might win now listen to him man he appreciates that man the lord loves him i'll tell you that time for the mission get ready yo wait let me get a cerveza send me some coronas first blood your teammate has been killed get the dog tag up and return to the battle the man no se desconectado we no es bueno we friendly canine unit incoming it hurts when you burn my ass sir shut the fuck up oh sir 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 you're white you're white you're not feeling good chase get your bitch ass up get your bitch ass up chase chase oh no daddy's here ggs guys ggs guys you stole my kill you stole my kill pussy all fun and games man you became a third part of my shit all fun and games all fun and games yeah brother it's all fun and games all fun and games to you with all this kind of Manny, lo voy a retirar amigo Que tengas bonito fin de semana Nos vemos mañana va Pásala, pásala bien